Muy buenas a todos, estaba yo aquí con mis andanzas en Kingdom Come Deliverance y recorriendo los caminos me he encontrado un par de cosas muy interesantes una espada que para mi creo que es la mejor del juego hasta ahora y una armadura de caballo completamente gratis, ya sabemos que son bastante carillas así que hoy os traigo este vídeo para mostraros donde está y que las podéis conseguir vosotros Esto es JustFanTV, comenzamos Bueno, lo primero que tenemos que hacer para conseguir la espada es viajar hacia Neufov aquí al borde del mapa, en este camino que está como hacia el norte aquí para que tengáis referencia hasta Talmer, Mersorredi, como se llame eso pues aquí en Neufov, en el caminito este que sale hacia arriba viajamos hasta ahí y está muy fácil de encontrar, aquí nos encontramos como una especie de campamento de, no sé, de que será, de dañadores o de, yo que sé, joyacabras, lo que sea Bueno, pues tenemos este cofre de aquí que como veis está abierto, no hace falta ni habilidad de ganzúa ni nada He leído por ahí que en otras versiones de Play o tal sí que hace falta ganzúa y encima es muy difícil pero por suerte yo estoy jugando en PC y a mí me ha salido así El caso es que aquí dentro de este cofre tenemos aquí como veis un montón de cosas, una armadura de placa casi completa bastante cara, o sea, es un cofre que tiene un montón de cosas, espada de noble, espada de caza de noble, guanteleto de noble y ahí tenemos la espada de San Jorge, que como podéis ver tiene daño de estocada 72 y daño de tajo 72 creo que es la más alta del juego y es una pasada, o sea, es una de las mejores espadas que me he encontrado hasta el momento la única pega es que tienes que tener fuerza mínimo 12 porque si no, no puedes usarla pero bueno, aparte de eso tenéis, ya veis, hacha, chapada, fernera de placa, o sea, un montón de cosas que podéis vender y vas a sacar un pastón por este cofre, así que aquí tenéis un tesoro muy interesante bueno, y ahora os cuento dónde está la armadura, veis, está aquí como al noreste del edeco, vale en esa especie de cresta que tenemos ahí, vale, pues tenéis que viajar y como veis ahí abajo hay una especie de nido con un cadáver de un caballo, vale el sitio está un poquito complicado de llegar, vale, o sea, y os recomiendo ir con la salud a tope y vendas porque veréis lo que me pasa a mí ahora como veis, me he pegado una buena leñada, vale, y me he partido las dos piernas y estoy sangrando o sea, ir con vendas porque si no vais a flipar casados con así merece bastante la pena porque mira, si abrís el cadáver del caballo, vale es que lo marca como lugar interesante, tenemos una barda que cuesta 770, que es una armadura bastante chula aparte de los grosen que hay ahí 60 monedillas y unas bridas nobles que valen 1200 grosen o sea, es un tesoro bastante interesante y que, oye, son unas monedillas que nos ahorramos bueno, y como veis así es como le queda la armadura al caballo veis que queda muy señorial y lo mejor de todo es que es gratis en este juego eso es una virtud, ya que el dinero no es que sobre precisamente somos más pobres que las ratas normalmente así que, bueno, ya veis que aquí tenéis la espada de San Jorge que es una de las mejores espadas del juego completamente gratis y una armadura de caballo completamente gratis así que, bueno, espero que os haya servido que os guste el vídeo y le deis un like y nos vemos en la siguiente ¡Hasta otra!